Diferencia de dos goles para Brasil en esta semifinal, cuando restan dos chakers todavía, el quinto y el sexto. Y aquí estamos reiterando el último penal. Fue en el mimbre, ¿ah? Fue en el mimbre. Parecía, nos daba la sensación de que era interceptado por el taco de algún brasileño. Y sin embargo la pelota que pega en el poste, en el mimbre, como tú dices, se va hacia la derecha, para fortuna el equipo de Brasil. Y el marcador que continúa a favor de Brasil, 8 a 6. Quedan dos chakers, vamos a entrar al quinto chakers. Una tarde maravillosa acá en Santiago de Chile, con un público alrededor de 6.000 personas. Creo que Brasil no tenía registro durante el Mundial de un chakers sin conversión. Y este es el primero del Mundial donde no convierte el cuarto de esta semifinal. Seguramente fue con el cambio de actitud, que yo vi un cambio de actitud en este chakers del equipo de Chile. Seguramente fue lo que le dijeron los coaches, que lo estuvimos viendo ahí, Altano Vial con Martín Segers. Les comento que, perdón Mauricio, que no tiene cambios Chile con respecto a su lista de nuevas monturas. Sí hay una modificación en Brasil para la primera parte de este quinto chakers, que es Gustavo García, que está montando a Chela en la yegua número 161. Entonces, la yegua que había jugado ayer. Mario Silva viene en Rita para el inicio del quinto chakers. Ignacio Vial, Vioace en Moro, Berchelino en El Damasco, y Pereira, José Miguel en Maitén. Mucho público, como decíamos antes, lo habíamos visto acá. En familia se han arrancado los chicos del colegio, van a venir a ver el polo. Ahí podemos ver, veíamos recién ahí a la familia Benco. Saludamos a Charlotte, saludamos también a Amelie Castel, que está viendo desde Villarrica también. A la gente de Futrono, y también a toda la gente. Te voy a decir una cosa, aquí hay dos o tres jugadores que juegan y son de Rancagua y San Fernando, de la sexta región, así que también vamos a aprovechar aquí que nos mandan mensajes. Saludos para San Fernando, entonces. San Fernando, Rancagua. Va a comenzar el quinto chakers. Gente del club de Requinoa nos estará viendo, José Antonio. Exactamente, están ahí siguiendo la transmisión. Gente de Cachagua. Y de Curicó. Cachagua. Varios clubes en la zona central. Alrededor de mil jugadores tiene Chile, Brasil, tiene alrededor también de 800 mil jugadores. El lugar que más polo se juega en Brasil es en Sao Paulo, el Betia Polo Club. Y vamos a decir que el club de Polo San Cristóbal ha presentado una cancha de polo número uno y una cancha número dos en unas condiciones inmejorables. Extraordinario es la opinión de todos los jugadores que han podido jugar este mundial. Uno de los clubes más lindos del mundo, con cinco canchas de polo dentro de la ciudad. El tipo de pasto de la cancha es Bermuda. Y bueno, ya vamos a entrar al quinto y penúltimo chakers. La pelota en juego. Vamos a ver. Sale Brasil. Pero va a falta, a favor de Chile. Hay una falta a favor de Chile, me parece, Tono. Así es, peligrosísima esta foul. Este foul seguramente va a ser de 30 yardas a favor del equipo de Chile. Salía un jugador brasilero descolgado, pero venía marcando la jugada. Mira, aquí podemos ver. Sale este jugador brasilero y atrás marca el Nato Vial. Y saca un foul importantísimo para el conjunto de Chile, que puede descontar y dejar a su equipo a una diferencia de solamente un gol. Está la posibilidad para Chile, para el descuento. Se toma todo su tiempo. Berchelino. Felipe. Van a jugar en 30 yardas este penal. Tocó Felipe. Y es gol de Chile. En el inicio del quinto chakers. Berchelino. Chile 7. Brasil 8. Importantísimo este tanto para el equipo de Chile, para volver. Ha estado un poco lejos de lo que fue el partido. Sin embargo, a comienzos del cuarto chakers ya vimos una actitud distinta del equipo, en esta oportunidad de rojo del equipo de Chile. Y este señor, que es el capitán, ha sabido acortar ahora la diferencia con esa tranquilidad y dejar al equipo de Chile con una diferencia de un gol. Salía Chile ganando en el throwing. Y reclama falta de inmediato. Un chileno. Pide foul para el equipo de Chile y también pide los brasileros. Vamos a ver lo que dicen los referees. Era Ignacio Vial, el que se llevaba la bocha, el que pasaba a llevarla. ¿Será pelota para Chile? Al parecer, diría yo que sí, pero va a ser de buen lugar. Lo que querían los chilenos era que fuera un tiro de las 60 yardas y sin embargo parece que los referees dicen que va a ser a favor de Brasil. Fue una jugada muy discutida porque entraron los dos jugadores de punta y la pelota estaba al medio. Entonces, muy difícil de verla desde acá. A ver cómo defiende Chile ahora. Vilela Rosa pegando hacia adelante. Llegó Ignacio Vial. Qué buena. Gran backhander de Ignacio Vial. Se va a venir Chile. Se la pide Felipe Belcherino. Hace una pausa. La lleva con calma. Esperando que Pereira pase hacia adelante. De atrás viene el jugador Ignacio Vial. Felipe Belcherino haciendo una pausa nuevamente. Esperando que se ubique. Saca la falta. Y ahí Pito. Vamos a ver qué es lo que dicen los referees. Sacó la falta Felipe Belcherino. Y así dicen, puede ser un 40 yardas a favor del equipo de Chile. Se cruzó el jugador Nováez delante del equipo del chilino. Es lo que pasa en los momentos de aprieto cuando un equipo empieza a tener la pelota. Lo que le está ocurriendo en estos minutos al equipo de Chile, que es el que... Desde el cháquer pasado empezó a mantener la pelota en su posición. El otro equipo empieza con nerviosismo y ocurre esto. Que se impacientan un poquito. Se queda parado adelante. Tenía que dejarle espacio para que pegara tranquilo Felipe. Los referees dicen que es faul. Y viene Belcherino en 40. Y 40 yardas. La posibilidad del empate para Chile. Felipe Bercholino. No, Felipe. Pegó Felipe. Ahí defensa. Gol. Y es gol de Chile. A pesar de que apareció un taco de Brasil ahí. Es gol de Chile. Chile 8. Brasil 8. Semifinales del Mundial de Polo. Vercholino que le pega fuerte ahí a la pelota. Vamos a ver la repetición. Aquí hace el swing. Muy bien. Le tira fuerte a media altura. Aparece un jugador brasilero que le alcanza a interceptar. Sin embargo, la pelota de venir fuerte sigue su trayectoria y convierte Chile. Su octavo gol y empareja el marcador. El cuarto de Felipe Bercholino. Sale Brasil desde el drawing. García. La marca de Ivial. De Ignacio. Va a llegar Bercholino. Fueron dos de punta ahí. Pereira. Contra las tablas. A ver si le alcanza a tomar Ignacio Vial. Y se la lleva nomás. Se le queda atrás. El back. De defensa que rebota en el caballo de Felipe Bercholino. Este García. Gustavo. El atacante brasileño. Nuevamente Brasil al ataque ahora. Sin embargo, es Pereira quien va a llegar a pegar un tiro por delas del cuello. Lo defiende bien. Insiste García. Otra pelota que rebota ahí. Bloquea muy bien Bercholino ahí. Le queda la pelota a Pereira. Pasando por un gran momento el equipo de Chile. Y lo veo un poquito apurado el equipo de Brasil. Está ocurriendo lo contrario de lo que ocurrió el Cháquer 2 y 3. Y se viene Brasil. Cuidado con esta. Venían pegaditos. Vuelve a recuperar Chile con Bercholino. Hay falta. Hay falta. Y eso es lo que no deben hacer los jugadores. Favorece Brasil. Cruzarse. Pasando por un gran momento. Y jugarse la redondilla como se dice. Acabamos de la repetición. Venía Bercholino. Y sale jugando hacia la derecha. Lo que tenía que hacer era pegar hacia adelante. Guardarla un poquito. O pegar un backhander esperando que volviera un compañero. Favol peligrosísimo a favor del equipo de Brasil. Será un 30 yardas que lo ejecutará el número 4 Villarroza. Villarroza entonces para la ventaja de Brasil. 9 para Brasil. 8 para Chile. Y se van al cambio de caballos. Un partidazo el que estamos viendo. Cuando está para cualquiera. Había sido Chile mejor en el comienzo del partido. Después tomó la pelota a Brasil. Controló. Sacó una diferencia de 3. Pasó por un gran momento. Volvió Chile en el cuarto de Cháquer. A tomar la pelota. El control del partido. Puso en aprietos a Brasil. Y ahora empató. Y ahora nuevamente Brasil. Después sacó un foul. Y se pone arriba en el embarcador por diferencia de uno. Vemos ahí Mario Silva. El jugador más joven del mundial. Solo 16 años. Y es con un gran futuro para el polo de Chile. Ya vuelven los nacionales. Los chilenos. También vuelven. Los jugadores de Brasil. Esta segunda mitad del quinto Cháquer. El ratón de Calipemena. Ignacio Vial jugará a Canarias. Este Cháquer es importantísimo. Estos 3 minutos que quedan. Número 3 de Chile. Son muy importantes para cualquiera de los dos equipos. Para hacer un poco de diferencia y entrar con más tranquilidad al último. Ahí vemos a Mario Silva. Jugador más joven del campeonato mundial. El chileno. Solo 16 años. Hay cambios en Chile. En cuanto a la planificación de monturas. Mario Silva que está ocupando la reserva. 117. Chico Capado. Por su parte. Felipe Berecherino que está montando. En el Damasco. Número 39. No en Antonio Banderas. Originalmente planificado. El resto está sin modificaciones. Gana Chile desde el throwing. Pero va a llegar un brasileño a defender. No hubo un bloqueo. Pereira ahora. Para Chile. Pero desde atrás. Apareció. No vais. Ahora se le quedó la pelota. La va a recuperar Chile y la bocha. Con Berchelino. Pasó Felipe. Llepeando de revés. Reclaman una falta. Así es. Lo referís al parecer. Le dan foul a favor del equipo de Chile. Y será un tiro de 60 yardas. Ahí vemos a Felipe Berchelino. Viene el jugador. No va. Es que trata de engancharlo. Y se le cruza al jugador que venía detrás de Felipe Berchelino. En este caso a Ignacio Vial. Por eso que ocurre el cobre. Tú no te puedes cruzar ni adelante. Ni atrás. Cuando lo viene persiguiendo. Ni atrás de la pelota. Otro compañero. Nuevamente Berchelino. Será el encargado de ejecutar estas 60 yardas. Ahí están. Asegurando bien una montura. La de Ignacio Vial me daba la impresión. Y se reincorporá finalmente. Camiseta número 2. Berchelino para tomar. Ese tiro de 60 yardas. Pegó Felipe. Pasó la bocha. Es golazo para Chile. Golazo para Chile de Felipe Berchelino. Chile 9. Brasil 9. Tono Iturrat. Felipe Berchelino que saca un tiro potente. Sale un poquito arrastrado. No es lo que él hubiera querido. Pero mira. Aquí podemos ver. Hace full swing. La pelota que va fuerte. Pica. Y pasa por entre medio de las patas. Y los tacos de los jugadores. Y convierte el noveno para Chile. Y emparejar el partido. Faltando solamente un cháquer y medio. Para el desenlace de este encuentro. Nuevamente ahora Brasil al ataque. Uy. Se le cruzó el árbitro ahí al brasileño. Era García. La va a recuperar Chile. No pudo Pereira. Desde atrás Berchelino. Y se la lleva nomás. Y se va a meter Ignacio Vial. Pelota rebotó en Berchelino. Puede pegar a los mimbres. Es de Diosa. Bocha. Con el taco. Ignacio Vial. Vuelve Pereira. El back que no llega. La va a ganar Brasil. Se va a venir. La contra de Brasil. Rápida. Rapidísima. Un partido emocionante. Un partidazo que estamos viendo hoy. Está para cualquiera. Qué approach. Qué approach que metió el brasileño. Me parecía que era Noais. A ver si llega ahora Pereira defendiendo. Con todo. Contra las tablas. La llevó Ignacio Vial. Que quiere salir. Sale Ignacio Vial. Ignato que le pega fuerte hacia adelante. Porque la estaba llevando. Le pica la pelota un poquito. Desde atrás Berchelino. Apareció Berchelino. De revés. Berchelino se hizo el espacio. Y aquí está para Chile. Berchelino. Puede convertir para Chile. Gol de Chile. Felipe Berchelino. Cuatro goles en el quinto cháquer para Chile. Chile está ganando. 10 a 9 a Brasil. Tenía que aparecer el capitán de Chile. Y apareció en los momentos donde Malo necesitó el equipo. No es cierto que fue por el lado de las tablas. Una jugada colectiva. Gran Vajander que saca. Primero cómo aguantó Ignacio Vial. Ahí vemos la repetición del gol. Un approach perfecto que le hace Pipe. Y aquí una sutileza. ¿No es cierto? Para solamente que entre la pelota. Pero le vamos a dar crédito también a Cote Pereira. Que sacó un Vajander que estaba muy apretado. En el inicio de la jugada. En el inicio de la jugada. Cuando lo apretaba un jugador brasilero. Saca un Vajander tremendo. Y ahora vamos nuevamente. Porque va Brasil. A través de Novais. Es García definitivamente. Lo hemos dicho varias veces. Un gran partido que estamos presenciando. Está para cualquiera. Hay defensa de Chile. Llegó Pereira. José Miguel. Aquí viene Novais. Se termina el Cháquer. Se termina el Cháquer. Se acabó el quinto Cháquer. Chile lo está ganando. Por 10 a 9. Lo dio vuelta en el quinto Cháquer. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos para el último Cháquer de semifinales. Entre Chile y Brasil. Presidente en miscinaos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!